Música Esas heridas, heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir viviendo otro amor Me acabó, me lloró de no, a los cuartos, pinches, peces, chucas, ocho mil heridas, a mi corazón Me acabó, me lloró de no, a los cuartos, pinches, chucas, ocho mil heridas, a mi corazón Me acabó, me lloró de no, a los cuartos, pinches, chucas, ocho mil heridas, a mi corazón Me acabó, me lloró de no, a los cuartos, pinches, chucas, ocho mil heridas, a mi corazón Me acabó, me lloró de no, a los cuartos, pinches, chucas, ocho mil heridas, a mi corazón Música